19.2 la actual temperatura, bastante calorcito, pero como nos decía Gustavo Schopp, recordemos que la lluvia va a ser poquita y molesta durante el día de hoy, no va a ser esa lluvia que se preveía por lo menos hasta ayer, porque una tormenta nos pasa por el norte y otra por el sur. Exactamente, la temperatura no va a mover mucho más de la que tenemos ahora, no va a ir mucho más para arriba, sino que al contrario irá descendiendo y tendremos 11 grados por la noche. Lo habíamos anticipado, vamos a compartir el desayuno con Marcos Redolati Agustín Usandizaga, Presidente y Vice de la Cámara Empresaria de Tandil. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, bien, acá estamos, vamos a charlar un poquito, agradeciéndole a la gente del Plaza este desayuno opíparo que nos mandan. Exactamente, muy variado, también hay que destacarlo. Totalmente. Para todos los gustos. Ustedes han sido privilegiados porque es el último día de este ciclo del Plaza. El Plaza cierra con vacaciones, renovación de algunas cuestiones, remodelaciones, así que hasta el 6 de enero no vamos a volver a contar con este espectacular desayuno. Le recordamos a la audiencia que este sábado va a ser el último día de trabajo del Plaza y después el 6 de enero retoman sus actividades. Hoy, si quieren ir a degustar plato del mediodía, 270 pesos incluye la bebida, hoy para despedirse sorrentinos de jamón y queso con salsa roja. Y con el toque que le da el Plaza. Sí, porque te digo, los sorrentinos del Plaza son espectaculares. Qué chef que tienen, ¿eh? No sé si los probaron, pero yo si los he probado son muy ricos. Sorrentinos de jamón y queso con salsa roja, hoy al mediodía, 270 pesos, incluye bebida. Así que aprovechar hoy porque después, hasta el lunes 6 de enero, el Plaza va a estar cerrado, bueno, por reformas, remodelaciones, como siempre, siempre actualizándose. Sí, perfecto, buenísimo. Bien, vamos a conversar un poquito ahora con Marcos Redolati, con Agustín Sanrizaga, presidente, vice de la Cámara. Un poco cierre del año, un poco el balance, cómo ha sido este año tan particular que nos ha tocado vivir a los argentinos. No, seguramente ha sido un año, como decías vos, muy particular. Hemos pasado, digamos, distintas etapas del año con distintas expectativas, distintas sensaciones. Y bueno, y ahora termina también de una forma distinta, porque un poco se corta la incertidumbre de esta transición tan larga que, digamos, en la situación de crisis parecía más larga todavía. Y bueno, ya empezar el 2020 con un poco, si se quiere, la cancha marcada y a ver cómo podemos hacer crecer la actividad y mejorar la economía. Y en esa, digamos, ¿cómo estás viendo esa demarcación de cancha, justamente? No, hay cosas, digamos, que uno ya poco preveía. Yo que fueron las PASO, creo que adelantó muchas situaciones que no hizo falta esperar a las elecciones o a las primeras medidas. Y hay otras que, bueno, depende del sector particularmente, se verán más amenazados o más preocupados que otros. Yo creo que al sector que nos ocupa, al sector económico, se le está cargando con un esfuerzo adicional en una situación que ya venía complicada, o sea que eso genera una preocupación, digamos, mínimo decirlo. Y la región nuestra, con todos estos impuestos al agro, va a ser, digamos, un quite de fondos de capital que va a absorber el Gobierno Nacional, y eso hay que ver cómo vuelve, ¿no? Porque, digamos, no va a estar el circulante dentro de la región, dentro de la localidad. Ya lo vimos en otras etapas, los pueblos, las ciudades que viven del campo son los que primero lo sufren, porque se retrae la inversión, se retrae el crecimiento. No quiere decir que después, dentro de un año, como les decía el otro día a unos colegas de ustedes, estemos diciendo, no, estas medidas realmente volvieron y se pudo, es un poco, digamos, la esperanza de cada uno y siempre uno tiene la mejor expectativa. La esperanza que se corte esta estancamiento con la inflación, ¿no? Sí, sí, que se pueda dominar la inflación y que se pueda, digamos, pensar a largo plazo, proyectar, digamos, lo que uno como empresario, como en el sector, trata siempre de hacer, y en este país es tan difícil. El tema es si hay espaldas para soportar esto, bueno, por parte del empresariado, paralelamente sabemos que hay sectores que los trabajadores también que están muy complicados prácticamente con la soga al cuello, digamos que es muy difícil la situación. Sí, sí, no, seguramente. Sí, es compleja, hay cosas que van en línea con estabilizar la economía, como dijo el Ministro, creo que el paquete de impuestos es bastante amplio, diverso, y bueno, a través de eso habrá críticas para hacer, cosas para modificar, lo que sí, sin duda, el objetivo es estabilizar la economía, que el Estado pueda afrontar, hay que ver cómo se negocia la deuda, pero que pueda afrontar sus compromisos, pero bueno, como decía Marcos, hay medidas que preocupan porque es una carga fiscal aún mayor que la que tenía el sector económico, más con sus menos, pero tenemos, por ejemplo, el pacto fiscal que se había hecho con las provincias que iba en una línea de crecimiento de ingresos brutos en las distintas provincias, llevaba un camino, un sendero de crecimiento, eso se suspendió, con lo cual eso no va a estar, hay algunas bajas de aportes patronales que también se suspendieron, y bueno, por supuesto que el tema que uno lo pone un poco más en alerta para el empresariado es la doble indemnización, que bueno, es una medida que en algunos casos puede complicar, sobre todo las pymes, ¿no? Las pymes que enfrentan una situación desafiante no pueden tomar esa decisión o si toman la decisión de despedir a una persona porque no funciona o por cualquier otra razón, van a tener que tener un doble costo, y bueno, en una situación endeble como la que tenemos, es complejo. ¿Qué pasa, pregunto desde la ignorancia, qué pasa cuando hay una empresa que tiene que cerrar por cuestiones económicas, qué pasa con la indemnización en ese caso? Yo lo que entiendo, Marco es contador, así que quizás pueda profundizarlo más, lo que entiendo es que hay algún régimen de cierre que reduce a una proporción, creo que es el 50%, pero vos, Marco, podés. Sí, lo que no cabe duda es que aumenta la litigiosidad, digamos, la parte legal se hace mucho más compleja, porque esto siempre se habla de despido, digamos, sin justa causa, después tenemos que discutir cuándo hay una justa causa y cuándo no, pero automáticamente, digamos, se encarece el proceso y se traba y, digamos, es como yo decía la otra vez, uno por ahí como empresario, digamos, la empresa que está atravesando una situación crítica, busca una ayuda, que te bajen algún impuesto, que colaboren, que traten de... Esto es como un esfuerzo más que yo no, digamos, en opinión personal o por ahí por experiencias que he visto antes, a veces es más lo que desalienta nuevos empleos que lo que soluciona empleos que, digamos, relaciones que se estaban por cortar, ya sea por un problema económico, puede ser un problema de demanda, puede ser, imaginemos un caso muy hipotético, pero un concesionario que vende autos importados ahora con el impuesto a los autos, es muy probable que ese concesionario travese una situación totalmente distinta, entonces estas cosas no es... Por ahí uno lo ve como castigo, si bueno, el empresario está bien y protege al empleado, perdón, y hay veces que el efecto es el inverso, porque, digamos, esa situación no se soluciona porque excede, digamos, la voluntad de las partes y la persona que, por un comercio chico, como decía Agustín, una pyme que siempre es uno que más contacto tiene por la cámara característica de la cámara de Tandil, que dice, bueno, quiero crecer un poquito, quiero tomar un empleado, quiero tener más tiempo con mi familia, esto me... Y bueno, esa decisión seguramente se postergue. Pero supuestamente, a ver, si no interpreté mal, los nuevos empleados no estarían incluidos... No, eso es muy buena aclaración y yo siempre la hago, digamos, los empleados que ingresan a partir del 13, pero la sensación la genera, como decimos siempre, la economía es una cuestión de expectativas. Y cuando están estas medidas, digamos, por más que sí es cierto la letra, y eso vale aclararlo, el empleado que se toma a partir del 13 no estaría, digamos, afectado por esta medida, yo creo que en el consciente colectivo, digamos, pesa. Vamos a hacer una pausa, seguimos charlando con Marcos Redolati, con Agustín Usandizaga, presidente y vice de la Cámara Empresaria. Bueno, veremos para el año que viene qué es lo que se viene, y el tema del dólar, el impuesto al dólar del 30%, qué pasa especialmente en lo que es la industria, ¿no? Correcto, en aquellas empresas que tienen que traer materia prima, hay inclusive, bueno, con Marcos Redolati, también con Agustín Usandizaga, presidente y vice de la Cámara Empresaria, y bueno, vamos a hablar un poquito sobre un poco las expectativas, las perspectivas, cómo ven que va a venir este año 2020 después de un año tan difícil como decíamos en el bloque anterior. Y nosotros somos siempre optimistas, hemos pecado de optimistas en todos los últimos fines de año, lamentablemente nunca se pudo estabilizar la economía, como decía Marcos, hemos vivido con expectativas cambiantes, de, bueno, de ahora sí, y finalmente no llegaba, o el rebote era muy corto. Nosotros creemos que, si bien, como decíamos hace un rato, el paquete tiene muchas cosas, paquete este de emergencia, tiene muchas cosas que hay que mirar, que hay que, digamos, que hay que trabajar, y que inclusive son criticables, nos parece que puede llegar a estabilizar la economía, y podemos llegar a tener una recuperación en 2020. Después estará en la visión del gobierno, una vez estabilizada la economía, empezar a liberar las cargas del sector privado para que realmente el crecimiento no sea un rebote, sino pueda ser algo sostenido. Nosotros creemos que la visión es apuestar, que estamos hablando de un gobierno que entra, que hay que darle todo el acompañamiento, por supuesto, marcando los puntos que al sector empresariado le preocupan y que lo complican, como para que se vea, para que se conozcan. Y bueno, después estará en la virtud del gobierno de empezar a liberar las cargas cuando la economía esté en esa recuperación tan ansiada, como para que esa recuperación se traduzca en crecimiento que Argentina necesita del 2010 que no crecemos, y bueno, eso hay que lograrlo para lograr trabajo. Vos hablabas de que cuando la cosa se vaya recuperando, se vayan alivianando esas cargas. La experiencia y la historia dice que se ponen, pero después no se sacan. Provisorio, pero para siempre. No, no, uno va del impuesto a las ganancias, que técnicamente es el más justo, el más equilibrado, y fue, se planteó por emergencia, y cada, no sé si son 10 años, en diciembre lo estamos renovando como algo automático. Pero bueno, uno de los que más le preocupa, digamos, del empresarial, por mi vista, digamos, por mi formación profesional, son los impuestos, ingresos brutos, sellos, son impuestos que en el mundo ya prácticamente no existen y son los más injustos, porque uno siempre hace, digamos, la aplicación sencilla. Si yo ingresos brutos o impuesto al cheque, tengo facturo 100 y tengo un costo de 90, pago lo mismo que si facturo 100 y tengo un costo de 10. Entonces, digamos, son impuestos que son, como se dice, recesivos, y son los más fáciles de recaudar. Entonces está esta dicotomía de decir, bueno, el gobierno acude a estos impuestos porque automáticamente están en la caja. Lo mismo que los anticipo, los pagos a cuenta, digamos, pero son los que más daño hacen a la economía. Y eso, bueno, la verdad que a mí me gusta la teoría tributaria, a veces se irrita porque si, bueno, el que toma las decisiones no lee esto, no le gusta esto, no conoce, que entiende, digamos, puede servir para apagar un incendio, pero no carguemos a la economía de este tipo de tributos. Tema dólar. Dólar. Un impuesto al 30%, ¿es un desdoblamiento cambiario? Sí, es un desdoblamiento cambiario, porque vamos a tener un dólar atesoramiento y turístico, que es más caro porque está sujeto al impuesto, y vamos a tener un dólar, digamos, comercial, llamémoslo, que es el dólar para exportar y para importar. Además de eso tenés retenciones, con lo cual las exportaciones tienen todavía un dólar menor. O sea que tenés un desdoblamiento cambiario, probablemente el título no es ese, pero el impuesto lleva a que tenés al menos bien marcados dos tipos de cambios. Digamos que tenemos dólares desde 40 pesos hasta 80 y pico. Sí, es decir, 40 para la soja hasta 80 al dólar atesoramiento. Exactamente. 40, aclaremos, 40 una vez que se evitan todos los impuestos. Exacto, las retenciones, el 30%. Sí, sí, el precio menos retenciones equivale a una convertibilidad de 40, no sé si tengo el cálculo, pero... 40, 41 pesos. Vos decías, Agustín, el tema del dólar turista y el dólar de atesoramiento, pero también, ¿qué pasa con el dólar que las empresas van a utilizar para, por ejemplo, comprar insumos? Ese es el dólar comercial, va a ser el dólar de 60. Ah, ese va a ser el dólar de 60. Sí, exactamente, en tanto y en cuanto tengan importaciones libres y no arranquemos otra vez con el sistema de Dehae, que va a habilitar a algunas empresas más rápidamente para importar y otras empresas, cuando no tengan la posibilidad de... Imagino, eso puede no ser así, irán a otro mercado formal como para hacerse de dólares e importar. Charlaba por un industrial que decía, mirá, yo pago lo que traigo de afuera con la tarjeta, me van a cobrar el dólar turista, me decían. En ese punto, sí, en ese punto. Como ciertos servicios de software y determinadas cosas, sí. El punto, estamos hablando del importador que trae insumos, lo puede hacer por el mercado libre de cambios, y el mercado libre de cambios establecido comercial es el dólar de 60. En tanto y en cuanto se haga con un medio de pago como es la tarjeta de crédito y no vayas al mercado libre de cambios para importar, o no estés autorizado por alguna razón, vas a tener que pagar ese dólar que tiene el recargo del 30%, con lo cual ahí sí tenemos un encarecimiento. Sí, sí. Las perspectivas para el año que viene, desde la Cámara Empresaria, institucionalmente hablando, bueno, seguramente todas estas nuevas medidas harán también que algunos, bueno, asociados estén confusos, seguramente la parte de asesoramiento será muy importante, ¿no? Sí, no, seguramente uno en la Cámara siempre, como dice cuando va a visitar a los asociados, es decir, ellos mismos tienen que plantear cuáles son las necesidades. El otro día estábamos casualmente con una persona, digamos, que importa muchos equipos orientados a la medicina, y yo le decía, yo no te voy a decir, digamos, qué te conviene hacer, pero sabés que está la Cámara, digamos, para juntarte ahí, ver otros que estén en la misma situación y ver, porque esto cuando uno ve la ley son los trazos gruesos, después falta un montón de reglamentaciones, de correcciones, porque esto también estamos acostumbrados a que se va sobre la marcha, se van puliendo detalles para contrarrestar ciertos efectos no deseados, pero bueno, ahí es donde el sector privado tiene que estar atento y decir, con esta situación tenemos este perjuicio, si el gobierno de turno lo sabe, lo interpreta y lo comparte, seguramente se reacciona favorablemente. Creemos que tenemos que generar el ámbito para que todas estas cosas, no esperar de que vengan las soluciones de arriba y quejarnos de buscar culpables, sino decir, bueno, estar activos, proactivos, para encontrarle, digamos, las cosas ventajosas de la situación. Sí, sí. Bueno, Marcos, Agustín, muchas felicidades. Igualmente para ustedes. Buenas fiestas. Igualmente para ustedes. Bueno, aprovechamos para desearle a todos los asociados y a toda la gente de Tandil que tengan una feliz fiesta en familia. Uno cree cuando, digamos, el contexto, la familia, el entorno está bien, todos los demás problemas parecen más chiquitos, así que deseamos lo mejor. Gracias a los dos. Gracias, muchas felicidades. Muchas felicidades para ustedes y para sus familias. Gracias. Marcos Redolatti, Agustín Usandizaga, presidente y vice de la Cámara Empresaria.